El muchacho me enseñó el oficio de pescar con pellica. Fui hasta el mar y traje uno. No fueron necesarias ni jaulas. Ni trampas. Simplemente fue necesario hablar con él. Convencer. Le dije. Quiero tener un oficio imposible. Estar con usted, que es pellica. Para así enseñarle a mi única hija. Que se puede soñar con cosas imposibles. Pescar con pellicos. Extendí la vara. Y el pájaro se posó suavemente. Así lo traje. Al principio, extrañaba los acantilados y los fiordos. Pero luego se acostumbra a ver lejos de su plato. ¿Y todo por qué? Porque lo había convencido de que se pueden hacer cosas imposibles. Inicié mi trabajo agarrándome en la cinta roja el cuello. Luego él se sumergía bajo el agua y regresaba a mí con la boca llena de peces. Y él sabía que solo yo podía quitarle la cinta roja. Por eso regresaba a mí con la boca llena de peces. Yo le abría la boca. Tomaba un pez. Aflojaba la cinta y él tragaba el resto de peces. Parece cruel, pero simplemente se trataba de una pequeña sociedad imposible. Y así pasábamos los días en Perica. Los tristes, otros alegres. Así nunca podrás aprender un oficio imposible. Estar con Perica. Acompañar tu abuela a tomar un baño de luna. Sé que está perdido, se vive en casa, se pierde las piezas. Pero esta noche, la luna parece una bola de niebla. Y... Está tan clara la noche. Puedo ver cómo las casas de Nuestra Señora de las Nubes comienzan a pulirse. Vení, no tengas miedo. Suficiente con el miedo que sienten las casas temblorosas. Mira. Tienen un sable clavado en los techos. Por eso no vuelan. ¡Vecinos! ¡Abran las ventanas! ¡Destrieguen sus alas, que esta noche luna llena! ¡No, no, no, soldados! No me voy a callar. No tengo ganas de callarme. Soy una anciana que siempre tomó baños de luna. Mi madre, mi abuela, mi abuela. Noches como estas, tomaron baños de luna. Debemos tener fortaleza suficiente para sacar nuestra desnudez que se moje con la luz de la luna. O de lo contrario, solo tendremos fuerzas suficientes para cerrar las ventanas y escondernos llenos de temor en nuestras temblorosas casas. ¡Ah, ayúden! ¡Ayúden! 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 ¿Qué es eso? ¿Me quedas aquí? ¡Ah! ¡Teneme a ver! ¡Ven! ¡Mira! ¡Este punto rojo mi corazón! ¡Pues! ¡Eso es el caden! Mira hacia adentro Entonces Tal vez puedas ver Un montón de gente Tomando baños de luna Y noches como esta Abuelo Abuelito ¿Papá? 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 ¡Este! No! ¿Qué es eso? No. No. ¿Papá? ¿Papá? ¿Puedo? Abuela, ya no voy a ingresar. Gracias por ver el video. No es posible. Puedo recordar el serio camino que llegó a la bala antes de llegar al cuerpo de Abuela, pero no puedo recordar. ¿Cómo se llamaba? El tonto, ¿a qué lugar? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Es raro. A veces a veces se ubicaba, no hablaba, pero no recuerdo dónde. Tal vez en esa calle, ¿cómo se llamaba? Las calles morían en el río, sí. Pero no logro recordar cómo se llamaba aquella calle. ¿Y aquel río? Sí, y esa señora, ¿cómo se llamaba? Vendía fósforos. ¿La señora? ¿Cómo se llamaba? Sí. Para darme cuenta de que lo que viví, estaba en una caja de fósforos que vendió una señora. ¿Cómo se llamaba? Puedo ver la esquina y la calle, pero no puedo recordar su nombre. No se preocupa, pero olvido tomar la posición de los otros. No se llamaba. No se llamaba. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Qué sucede cuando nos llaman los ojos? ¿Cómo se llamaba eso? No importa. Estamos ahí. Gracias. 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 Gracias.